Pedro Romero para la previa de Impacto Deportivo y la Vista Deportiva, de Pasión Azzurra también, contamos un poco, ¿cómo lo ves al equipo en las últimas fechas? ¿Algo irregular a nivel colectivo el equipo? Sí, por ahí un poco irregular por cómo estamos en la tabla, por los resultados que hemos tenido, porque bueno, obviamente nos habíamos planteado un objetivo muy alto y hoy nos encontramos en un lugar donde no esperábamos, pero bueno, falta mucho todavía y creo que se puede revertir, yo creo que el grupo es consciente de eso y está muy bien. ¿Qué falencias ve el equipo a mejorar ya para jugar el fin de semana con la escuela en la Avenida Sabatini? No, siempre hay cosas para mejorar a cada fecha, por más que uno gane partido, en el caso por ejemplo de Talleres que uno hizo 5 goles, no te podés quedar con que fue un partido de 10 puntos, siempre hay cosas para mejorar, por ahí el tema que no tuvimos con Brown fue un poquito más de profundidad que si la tuvimos con Talleres, es algo que hay que mejorar, pero como te digo, falencia va de contra siempre. ¿Las claves para sacar un buen resultado el sábado en cancha de escuela? Yo creo que va a ser estar ordenado, sobre todo, es una cancha muy chica, donde ellos la manejan bien, saben cómo jugarla, a mí incluso el hecho de estar allá, yo les comentaba a los chicos que me costó muchísimo adaptarme a la cancha, pero yo creo que si nosotros estamos bien ordenados, vamos a poder sacar un buen resultado. ¿Un mensaje para el hinchas zurro de cada resto del año? ¿Qué le decís? No, que espero que nos sigan alentando como vienen haciendo y que tengan la misma ilusión que tenemos nosotros, porque vamos a seguir luchando por eso. Gracias amigo. No, gracias.